Bueno, hablando de gobernador... ¿Tenés ganas de meterte en todo el... No, 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 estoy acá. Agarrá la presidencia de Colón también. Escucha, estamos criticando al otro. Vamos a ir a lo nuestro. Te vi en la televisión pública, le decías, a ver, tú viste hace una semana. Sí, una semana más o menos. Y con un discurso, no es que no lo hayas hecho antes, yo le decía, sino que estás reafirmando lo que vos ya habés dicho muchas veces. ¿Se discute eso en estas elecciones este domingo? ¿Qué se define? Se empieza a definir en realidad... O se empieza, claro. ...la posibilidad de construir, digamos, claramente de la política una versión mucho más cerca de la gente, y de la democracia una versión mucho más empática con lo que la gente está demandando. Cumplimos 40 años de democracia, hay gente que no come, no se educa, no se cura, hay gente que descree que la política sirva para algo, y hay gente que ve cómo la ejemplaridad falta en la política, porque ninguno de los dirigentes políticos tenemos algún lugar de responsabilidad institucional, y me incluyo, ninguno tiene problema para llegar a fin de mes, todos mandamos los chicos a la escuela, sufrimos muy pocas veces un episodio de inseguridad. Entonces lo que nosotros entendemos es que la política tiene que estar menos en el escritorio y más en el territorio, y si tenés el privilegio de no padecer las cosas que padecen muchísimos argentinos y santafesinos, por lo menos tomate el tiempo de ser empático y tomar decisiones para mejorar esas cuestiones. Y yo transcurrí la campaña diciendo claramente que si me toca gobernar a partir del 11 de diciembre, qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer sobre 6 o 7 ejes concretos que son las cosas en las que vengo hablando, sin esquivarle el bulto absolutamente a nada, pero tratando de que la política vuelva a ser un lugar de debate de idea, no de consignas vacías, de caras o de colores, que solamente sirven para posicionarte en algún lugar y no discutir absolutamente nada. Entonces me propuse recuperar la política, me propuse recuperar un lugar de cercanía con la sociedad y eso se hace hablando de propuestas concretas. Y transcurrí la campaña hablando de propuestas concretas, hablé de seguridad, hablé de educación, hablé de salud, hablé de la problemática de la vivienda, hablé de la intención de tener un banco público para fomentar el crédito y volver a tener producción, hablé de la posibilidad de tener astilleros públicos y privados cada 100 kilómetros en Santa Fe aprovechando el río Paraná, hablé de la posibilidad de conciliar la idea de la producción y el ambiente, que es en esta provincia algo dramático, no pensar los próximos 20 años en función del suelo que vamos a recibir, en función de las cuencas hídricas y nuestros ríos y en función de lo que comemos, tiene que ver básicamente con eso. Y estas son las cosas que por lo menos yo me hicieron sentir muy contento y muy cómoda la campaña. Yo creo que ustedes deben estar más cansados de escucharnos a nosotros que nosotros de hablar, así que... ¿De qué no hablaste? No, me parece que en todo caso te quedan cosas que no podés terminar de desarrollar, pero que nosotros sin lugar a duda tenemos que empezar a pensarlas como políticas de Estado. La innovación y la economía del conocimiento es una. Los empleos del mañana están claramente relacionados al desarrollo tecnológico, a la robótica, a la programación, a la industria del gaming, en definitiva la economía del conocimiento. Y Santa Fe tiene una buena cantidad de desarrollo en ese sentido y hay que profundizar las políticas vinculadas a lo que son los empleos del mañana. Algunas otras cosas que me faltaron a andar son claramente aquellas que están vinculadas al desarrollo de la economía en función de lo que nosotros aspiramos a una economía verde, una economía circular, digamos, que cuidar el ambiente también sea negocio. Y en esto me refiero básicamente al tratamiento de residuos sólidos para la producción de biogás, para cambiar la matriz energética y también producir biofertilizantes. Todo el residuo sólido que yo tengo, si clasifico bien, ya hay empresas que lo hacen y los pongo en un biodigestor, puedo fabricar gas para inyectar en las redes de gas. Fabrico gas con la basura. Y lo que sobra, fabrico biofertilizantes para suplantar los agroquímicos. Porque no se puede fumigar más con agroquímicos en las cuencas hídricas, cerca de los ríos, chicos. Está contaminado. ¿Hay alguna provincia que lo está haciendo? Misiones lo acaba de proponer a partir del año 2025, prohíbe la aplicación de agroquímicos de glifosato por la contaminación en el suelo. Porque en definitiva estamos hoy en una situación de mucho estrés, de mucha aplicación de químicos que son contaminantes para la salud. ¿Y como alternativa propone esto? Como alternativa estamos, claro, se propone la aplicación de biofertilizantes, que ya en Europa son más o menos alrededor del 30% de las cosas con las que se fumigan. Porque, digo, tenemos un problema, digo, para no ser utópico. Vos necesitás darle al campo fumigación para cuidar la planta de soja, el poroto de soja. Lo que no podés hacer es seguir utilizando este tipo de fertilizantes que son profundamente tóxicos. Beba tiene un programa los días martes con Valentina Macarena que se llama Acete Eco. Y le hiciste una nota por el tema del plástico. Exactamente. Anoche hablamos en realidad de microplásticos. ¿Qué son? Los plásticos son plásticos de 5.5 milímetros. Son casi imperceptibles al ojo humano. Y lo que hacen estos plásticos es contaminar agua. Están en el aire también. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, vos te estás lavando los dientes, las cremas, todos nos lavamos. Y todos esos plásticos van a los torrentes. Entonces, de esta manera, estamos consumiendo microplásticos constantemente y encontraron en el cuerpo. Hace también que lleve a los científicos a hacer estudios y que se esté descubriendo que también tiene problemas en la salud estos microplásticos. Pero con respecto a lo que decías recién, Leandro, que tiene que ver con las fumigaciones, también tuvimos un programa hace dos martes atrás donde hablábamos de todo eso. Y, bueno, es una de las pocas personas que tocó estos temas que tienen que ver con el ambiente, que son realmente muy importantes. Es imposible pensar la provincia de Santa Fe para los próximos 20 años si no tenemos en cuenta nuestro ambiente. Y aparte es básicamente el único legado que uno puede dejarle a sus hijos, con certeza. Y la abundancia de recursos naturales hace que muchas veces no tengamos una mirada estratégica sobre los mismos. Los recursos naturales son la riqueza del presente y, fundamentalmente, lo que demandan las potencias del futuro. Por eso vienen por el litio, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra agua dulce, por eso tenemos que tener un plan de explotación estratégica de nuestros recursos y de cuidado de nuestros recursos. América Latina es el país con más recursos naturales del mundo, por lo cual habla de su riqueza. El problema es que si la explotación es permanentemente con actividad extractivista, permanentemente en detrimento de lo que vamos a alegar, difícilmente sobrevivamos así en un mundo que requiere cada vez más de recursos naturales y tiene cada vez menos lugares donde sacarlo. Exactamente. Entonces yo creo que es un llamado a la atención. Nosotros no podemos pensar que es infinito. Y me parece que en eso tenemos que lograr trabajar en la idea de que la producción se puede llevar bien con el ambiente. Beba sería el gordillo de Unión o el perlaza de Colón. Ay, no entiendo la referencia. Distribuye. Ojalá que acierte más que perlaza y pegue menos que gordillo. Porque uno no acierta y el otro pega. ¿Sabés cuántas? Tiene nueve amarillas y tiene gordillo. En cualquier momento le ponen un cartel de un sanatorio arriba. Sí, sí. Y perlaza alterna más o menos. Alguna bien y otra más. Sí, sí, baldó. Pero sos impresionante, Beba. Vos sé que terminamos con ella. Gracias, Chico. Sacando el nombre de ella. No, no, pero hay una diferencia. Nosotros dos somos nada, una hormiga. Es una actriz. Actriz, ya sabés. Hizo dos documentales de espalda, sentada en un bar. Es como el perfil que me da para el documental. ¿Vas a lo hiciste? Sí, bien, igual. Difuminada, pero bien. Bien, pero bien, bien. Más, sigamos. Porque esto es parte de que la gente escuche distinto. Está claro, olvidate. Estudiate sobre colibríes. Curso de colibríes. Un curso de colibrí muy interesante. A Taja llego. Tengo varios en mi casa. Me encanta. ¿Colibrí? Sí. Bueno, es hermoso. Es hermoso apreciarlo. Una vez les hacía zoom y cámara lenta para ver el aleteo del colibrí. Yo ya flasheé ahí. Otro que encontramos que le gusta el colibrí. Cuando va para atrás. Hablar una propaganda de combustible a vida que ponían un colibrí. Como arrancaba por la explosión que tiene el corazón y la deleteo del colibrí. Exacto. Sigamos. Porque no frena acá. Maestra particular. Ah, sí, sí, sí. También de todas las materias, incluyendo catequesis. ¿Qué edad? De todas las edades. Todas las edades. Primer grado a... Se ríe, Cata. Para mí ya tienen siete años. El padre de los chicos que no la reconocieron. No, los padres por ahí como que no me reconocen mucho como maestra de los chicos, pero los chicos se acuerdan, ¿se acuerdan? Bueno, sigamos. Monta yeguas. Y a caja. Eso es verdad. Y a caja yeguas. Aprendí a cabalgar y bueno, estoy montando yeguas. Sigamos. Pescadora. No, no hay nada detrás, es verdad. No, no, no. No, tú lo que estabas diciendo es cierto. Pescadora, porque vive al lado del río. Sí, pero viste con esto, la conciencia que me está dando a CTEco, el programa que pueden ver de 21 a 23 todos los martes. ¿Viste hacer pesca deportiva? Sí, pero viste, me da cosita la otra vez, lo doy el pescadito ahí como... No, no, pero si tenés buena... Siempre hago pesca deportiva, pero bueno, se lo duele. ¿Modelo de fotomontaje? Sí, también, bueno, eso fue una etapa de mi vida. ¿Fotomontaje? ¿Fotomontaje? ¿Fotomontaje, pobrecita? Yo la verdad me photoshopé, te lo dije a la foto. No, ya está, chico, ya está. Es que tiene tantas cosas. Fotomodelaje. Repasando mi currículum. Fotomodelaje. ¿Y nos queda algo? Ah, no, plomera dijimos sí. También, 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 sí, sí, sí. ¿Hiciste un curso de plomería? Sí, y hago huertas también y bueno, sí, muchas cosas. ¿Te das cuenta por qué nosotros nos sentimos al lado de ella? Y además locutora, conductora, nos sentimos opacados ante esta presencia. Puedes ser buena ministra también. Podemos convocar para el Gabinete de Ambiente. Futura ministra. Ah, bueno, bueno. Ahí está. Podemos charlarlo. Ya está, futura ministra. Bueno, políticas de inclusión. ¿Podemos hablar de esto si te parece? Sí, me gustaría. Mirá, nosotros estamos convencidos básicamente que una de las caras de la problemática de la inseguridad tiene que ver con el retiro del Estado. Y para nosotros es importante sacar la política del escritorio al territorio. Por eso estamos proponiendo un programa que tiene que ver con las características de la inseguridad que vivimos a partir de volver a la escuela, volver a los clubes y volver a las vecinales y a los centros culturales. ¿Los clubes son fundamentales? No, no, el otro día fuimos a la escuela Mil. Fuimos con unos compañeros de recorrer a la escuela Mil. Se cae de a pedazos. Le digo a la maestra, ¿cuánto tardás en arreglar el techo que tenía ahí y la pared y la otra ocultada? Ocho meses con un fan. Y le digo, no, bueno. Estamos mal. ¿Una puerta placa? La escuela Mil. Berruti 5700, vayan a verlo. Una puerta placa improvisada con un pedazo de madera porque se habían robado la puerta placa. Computación. Le digo, ¿das computación? Sí. ¿Dónde está la computadora? No tengo. Dan computación sin computadora. Te deben tocar con todas las computadoras. Entonces, ¿cómo pretendés que la escuela te devuelva mejores pibes o que los maestros vayan a laburar con toda la pasión que le pueden poner si tenés un ámbito que realmente te expulsa permanentemente? Y además de eso, todas las inclemencias de las historias que arrastran los pibes. Por lo cual para nosotros es importante prever la idea de hacer un planquing general, refaccionar mil escuelas por año. Son 5200 dentro de la provincia, yo me propongo mil por año. Que la termine el próximo gobierno que venga, porque la verdad también hay que terminar con este absurdo de que la historia empiece y termina con uno. Entonces, que lo empiece uno y lo termine otro u otra. Yo arranco las primeras mil, las segundas mil, las terceras y las cuartas. Las últimas 1.200 que la haga en la próxima gestión. ¿Cómo? Cobrándole una tasa a las exportadoras de cereales o ingresos brutos que tiene que ver básicamente con que paguen impuestos quienes no pagan ningún tipo de impuesto. 10 empresas en la provincia de Santa Fe que no pagan ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque a veces tienen el domicilio fiscal en Buenos Aires o a veces excusan en la doble imposición para evitar poner lo que tienen que poner en la provincia de Santa Fe. O una tasa o un ingreso bruto tienen que empezar a discutirse para que sea más proporcional lo que aportan. Y yo no quiero que vaya renta general para que puedan, ¿qué hace la política con esto? No, no. Directamente un fondo de reparación de los edificios escolares. Específico para eso. Lo mismo con el deporte. Pero te cuento... Tasa de exportación e importación portuaria. El 1%, si le cobro el 1% a las operaciones de exportación e importación portuaria, 7.500 millones de pesos recaudo. Solamente para destinar la infraestructura de los clubes. Vestuarios, para destinar la compra de pelotas. Lo quiero decir abiertamente porque ya lo hice en privado. Rubén Résola, canotaje olímpico, golpeando la puerta de la legislatura. Che, ¿me pueden prestar para el pasaje? Deportista olímpico. Un chico... Dejémonos de joder. Sí, lo entrevistamos acá cuando... Sí, le hemos hecho notas. A ver, mendigando para poder viajar a representar al país. Entonces, hay algo que está mal. Y vos no podés decirte que sos una provincia rica solo por la riqueza de tu suelo. Vos tenés que tener la posibilidad de tener un Estado mucho más presente armonizando la distribución de los mismos. Yo coincido con que generar más riqueza, pero también hay que distribuirla. Ahora, ¿te viene el dueño, no sé, Vicentín, o te viene cualquiera que tenga injerencia en los puertos, o cualquier exportadora, y te dice, che, bueno, pero ¿qué me das vos a cambio? ¿Vos me estás... No, no, no. Yo no tengo que dar nada a cambio. Al contrario, el señor se está llevando mucho a cambio de nada. El señor está usufructuando un territorio santafesino, en muchos casos inclusive concesión en el propio Estado, y está haciendo pingües negocios, exportando miles de millones de dólares. En algunos casos, como el caso Vicentín, no sé si saben dónde terminaron. Pero digo, yo no le tengo que dar nada. Yo lo que pretendo es que el señor tribute lo que en cualquier país capitalista del mundo pasa, que los que tienen y producen mucho pagan más, y los que tienen menos producen menos. ¿Ustedes saben que la estructura tributaria en Santa Fe, en los últimos 15 años, ha tenido un proceso de retroceso enorme? Porque eso también es hablar de redistribuir la riqueza. En Santa Fe vos tenés... A ver, vamos a poner por caso tres impuestos bien marcados. Inmobiliario, patente e ingresos brutos. Inmobiliario y patente son impuestos directos, porque persiguen la riqueza y son impuestos propios de la provincia. Hace 15 años que se cobran cada vez menos. Y lo que más se recauda es ingreso bruto, que es distorsivo, porque persiguen la cosa, es como el IVA. Entonces hay que dar vuelta la tabla, hay que bajar los ingresos brutos y subir el impuesto inmobiliario. Subirlos segmentadamente, haciendo que pague más el que tiene un campo más grande y que pague menos el que tiene un campo más chico. Patente, que pague más un auto de lujo que que pague menos el que tiene un auto común. Ahora, eso es básico en cualquier Estado que brega por un proceso de redistribución correcta de la riqueza. Te cuento que no era distribución de la riqueza, sino que era una salida que se pusieron de acuerdo... Esto que te voy a contar es cierto. De paso, sirve para hacer ameno la charla. Tiempos de Silvestre Benis y de Uranga. Sí, Benis Cuello, acá. No, no, pero estoy hablando del 62, el 66. ¿No era Cuello el vicegobernador? Pero estoy hablando de la época del túnel. Entonces, Santa Fe era más rica en todo sentido, porque además Entre Ríos estaba del otro lado, no había forma más que la balsa, estaba rodeada de agua, no tenía posibilidades, y se pusieron de acuerdo para hacer el túnel subfluvial. Esto que les cuento es absolutamente real, porque lo charlé, hasta con primero el nieto, después el sobrino de Uranga. Le dice a Silvestre Benis que era de otro partido político del de Uranga. Opuesto totalmente. Te tiro una idea. No hay otra manera que no tengas que... Tenés que poner algo. Cobrale a cada compra el 0,05% durante un año a toda la gente. Es decir, lo tuyo distinto porque está hablando de la riqueza. Acá era la gente que ayudaba. ¿Con eso sacaron la cuenta? ¿Juntaban el dinero para que Entre Ríos pudiera ir en un 40%? Entre Ríos no puso el 50. Santa Fe puso el 60% de la obra y Entre Ríos puso el 40, que es otro dato. Mirá qué gesto de Silvestre Benis. Acá no importan los partidos políticos, hablo de las personas. Política de Estado, Luis. Y con esa idea del 0,05%, iba a comprar un kilo de harina y el 0,05% estaba cargado y que iba a la obra del túnel subfluvial. En Paraná, en Paraná y en cualquier ciudad de Entre Ríos. Y logramos, digo logramos porque fue de este lado y del otro lado que se juntaron para hacer el túnel subfluvial. Y mirá lo que es el túnel hoy. Bueno, yo creo que en materia de seguridad en Santa Fe, después de 16 años y pegarnos todos los días la cabeza contra la pared y hacer que nuestra gente viva peor, tenemos que tomar una política de Estado. ¿Qué es eso? Nos sentamos todos alrededor de una mesa y discutimos sobre cuatro o cinco ejes concretos. Reforma normativa, reforma de la policía y el servicio penitenciario, reforma de la justicia y este plan quinquenal de inversión que yo estoy proponiendo que me lo puede discutir. Mirá, hagámoslo en ocho, en diez. Pero tenemos que poner plata de vuelta para que el Estado vuelva al barrio. Estado que se retira es Estado que pierde. Ahora, no pierde los dirigentes políticos, pierde la gente. Porque además hay un mito de que las bandas narco y las bandas dedicadas al delito organizado entran a los tiros. Entran a los tiros, pero después pacifican. Ponen reglas de juego, pacifican, generan vínculos. Ahí acá hay un caso muy famoso. El del sur de Villarreal en Alto Verde. El de Alto Verde, te iba a decir. Defensor Alto Verde, lo promocionaba el narco de Alto Verde. El cable. Le daba cable a los vecinos y había pacificado el barrio. Entonces el día que lo fueron a detener, la gente no quería que lo detuvieran. Porque el tipo estaba haciendo el laburo que el Estado había dejado de hacer. Y me pasó a mí en Rosario, en Tablada. Hace cuatro años cuando estaba en la campaña anterior. Una mamá me dijo, a mí secuestraron a mi hija para un caso de trata. Fui a la comisaría y me dijo, olvídense, el narco que estaba en la puerta de la esquina de la casa, en 48 se le volvió. ¿En quién confío? Me dice la señora Yo. Qué fuerte. Pero es, genera incluso hasta sentido de pertenencia. Pero es que claro, Cata, le dan laburo a los pibes en un búnker. Entonces yo lo que propongo es, volvamos con el Estado fuera del escritorio y más al territorio. Ahora, eso no solamente es decisión política. También son recursos. Y en una sociedad más desigual, las posibilidades de vivir más dignamente en los sectores populares son menores. Por lo cual el Estado santafesino, cuya única herramienta es la voluntad popular de elegir un gobernante, no puede plantarse con criterios economicistas para resolver la realidad trágica de algunos lugares. Tenés que plantearte con banderas concretas que tienen que ver con, bueno, poner condiciones y reglas de juego claras para que la gente viva de otra manera. Lo que pasa es que falta ejemplaridad. Última pregunta, Ale. Sí, hablamos de educación, hablamos de seguridad. ¿Políticas de género? ¿Qué lugar tendría la mujer dentro de un gabinete de Leandro Busato? Bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, una ley de paridad votada, que fue una ley que votamos, por lo cual el 50% de nuestro gabinete va a ser femenino, obviamente. Aspiramos a que eso también ocurra en la Cámara de Diputados. Ojalá que algún día empiece a ser también la ley aplicable para la Cámara de Senadores, porque tiene una vez una ley aparte, y que se aplique también al Poder Judicial. Además de eso, nosotros estamos promocionando algunas cuestiones interesantes desde hace más de 4 o 5 años. Por ejemplo, constitución de un cuerpo de abogadas y abogados con patrocinio gratuito dependiente de la Corte Suprema de Justicia para las víctimas de violencia de género. Una vergüenza la revictimización que sufren las mujeres en tribunales producto de la violencia de género. Sí, lo hemos hablado más de una vez. Bueno, creemos básicamente en el trabajo, digamos, mejor remunerado para las mujeres y en generar ámbitos libres de violencia y libres de discriminación. Hace muy poco presentamos con Razana Zamora y la gente UPCN la adhesión al convenio de la OIT, que establece toda forma de discriminación y en plazos libres de violencia respecto a las cuestiones de género y de diversidad. Yo fui autor, el primer autor en la provincia 2012 y no quiero mandar la parte, pero creo que fui el primero en el país del cupo laboral trans, vinculando claramente la posibilidad de trabajar con la diversidad sexual y dando mayor oportunidades. Ahora, vivimos una sociedad en ese sentido mucho mejor de la que hace 10 años atrás y tenemos que seguir afianzando nuevos paradigmas para renovar también la mirada de género con perspectiva también histórica. La demanda de hace 10 años no es la misma que la de hoy, probablemente no sea la misma que 10 años atrás. Lo único seguro es que si tenés más mujeres te lo van a hacer vivir de otra manera y lo pueden plasmar mejor de lo que uno lo puede plasmar. ¿Qué se define el domingo? El domingo se define qué provincia queremos construir para los próximos 20 años y se define básicamente si queremos que la política vuelva a ser una herramienta que transforme la vida de la gente para bien o si desgraciadamente la política probablemente siga siendo una actividad que está lejos de la cotidianidad de la gente. Yo lo digo con mucha humildad. Llamo a votar por las ideas, llamo a votar por las propuestas y llamo a votar por una generación de dirigentes que queremos hacernos cargo de trabajar con los problemas actuales pero también de darnos la posibilidad de discutir problemas y soluciones futuras. Tengo 43 años, me siento en plenitud para desarrollar un plan de gobierno de Santa Fe que convoque a todo lo que nos suma y deje atrás todo lo que nos atrasa, sea la fuerza política que sea, la Argentina y la provincia de Santa Fe tienen que avanzar en coaliciones de gobierno menos hegemónicas y probablemente más abiertas que permitan recopilar la mirada de los distintos actores del territorio trabajando en cosas concretas. ¿Votás a las...? Voto 9 y media más o menos la mañana a la Escuela San Francisco, acá en Santa Fe. Quiero decir que soy un privilegiado porque hasta hace muy poco estaba Jorge Mario Bergoglio en la misma mesa que estaba yo. Después lo sacaron del padrón, claro, cuando estuvo inmaculada votaba en esa escuela y estaba en la misma mesa que yo. Así que... Ah, Bergoglio Busato. Claro. ¿No le sacaste una fotito? Sí. Sí, sí, sí. ¿La tenés? Sí, sí. Escuchá, me conocí, lo conocí a él. Ah, le diste la camiseta de Colombia. Exactamente. Tengo una anécdota con esa. Esa me la mandó Gerardo Alcoba y el plantel de Colón que estaba peleando el descenso. Con el loco Cela, veníamos invictos, llego a Roma, lo conozco a Francisco, ahí se da una anécdota y después la filmaron que el tipo dice, bueno, yo era de Colón. Creo que se lo contó la Cata. Le doy la camiseta un martes, el miércoles jugamos con Arsenal allá de visitante y perdimos. Yo digo, ay, me matan. Ah, vos el otro día me dijiste que no vaya a la cancha porque ganábamos cuando fui. Ahora que no dejé. Mirá, se ríe, Manuel. Vuelvo para Santa Fe, voy a la cancha. Habíamos perdido el invicto con Ocela. Uno a cero ganábamos un partido, no me acuerdo con quién era. Penal sobre la hora. Yo digo, que lo ataje Cachavacha, Montoya, me voy. All boys. No, Lanús. Bueno, all boys. Cuando Patio y atajó Cachavacha, Montoya, bueno, mi alegría interna porque podía seguir yendo a la cancha sin ningún tipo. Porque claro, ya sobrevolaba el comentario el mufa que llevó la camiseta. Esto es muy argentino esto. Sí. Esto es muy argentino. Como te ponen allá y te llevan todos los días. No, te matan. Cuando le di la camiseta a todo el mundo de Colón, enloquecido. Perdimos el otro día con Arsenal y me querían linchar. Claro. ¿Qué fue eso? 2013. Ah. 14. 3 asumió y 14 fui. El 2014. Y me acuerdo que me tengo una anécdota formidable. Yo en mi locura adolescente casi, no era tan pibe, pero cuando asumió Bergoglio vos te acordás que Néstor, que se llevaban mal. Entonces yo digo, uuuh. Entonces llego ahí, el tipo se me cae. Bueno, llego, lo tengo al tipo ahí y le digo, la verdad le quiero pedir disculpas. Me mira. No, porque cuando usted asumió, le digo como papa, yo fui muy crítico. Y el tipo, ahí te da cuenta, ¿no? En distinto. Me toca así la cara y me dice, todos nos equivocamos. Te pido que reces por mí. Ah. ¿Qué se siente? No, una cosa, solamente... ¿Tiene un magnetismo? Sí. Sí, es una cosa impresionante. A ver, estábamos hablando de un tipo que hace 10 años de atrás estaba mucho más joven, con mucha más plenitud, con mucha más expectativa, pero una cosa... Sí, pero no pierde tampoco. No, 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 una cosa insólita, una cosa... Aparte nos dejes de ser inteligente. Nombró 13 cardenales ahora. Sí, no, no. Está preparando su sucesor. Una experiencia, la verdad que es una experiencia muy, muy importante. Muy... Más allá de lo religioso, digo, ¿no? Muy hábil. Más allá de la experiencia de fe, una... Bueno, buena suerte, nos encontramos el domingo porque vamos a tener... Bueno, buena jornada para ustedes el domingo, espero que no los aburramos tanto. Ahí están pasando... El penal. El penal. Ahí está, muy bien. Con Olgoira, mirá vos. 44 el segundo tiempo. Exacto. Yo digo, si no lo agarra Cachavacha Montoya me tengo que ir de la cancha y... Te buscaba en el penal. Pará, y ahí van a... Ahí le hace el full quien. A ver, ¿quién pasa de largo ahí? ¿Quién era Landa? No, ¿quién? No, ese era el jugador de... Bueno, y ahora va a patear. Ah, el de luego. Arco de la Jota, Jota Paso. Busato, este la planteó este y se la... Ahí cuando... Uy, la sacó arriba. Claro, Cachavacha Montoya casi me muero. Tenés que ir a mandarle un saludo. Cachavacha Montoya fue un fenómeno, ese día me salvó. Señores, contando historias, proponiendo a nuestra candidata como Ministra de Ambiente, Beba... Guarda. Voy a venir. Si soy gobernador, voy a venir a proponerlo formalmente. Guarda, ¿escuchaste qué dijo Guarda? Sí, Guarda. Escuchame, Luis. Lo digo abiertamente. Hace falta gente que tenga vocación de laburar y gente capaz en Estado. Sí, sí. Ah, bueno. Pensé que podía. No, no. No, bueno. No, no. Humilde. Chiste, chiste. No vamos. Es una genia. No vamos, no vamos. Es el equilibrio de este programa. No vamos. Cuando nos vamos para abajo, ella sube. Sí, tal cual. Y nos pone bárbaro. Bueno, muchas gracias. En las elecciones que tengan mucha suerte, Beba. Ah, no. Chau. Y con suerte. Gracias a ustedes. Señores, cerramos y venimos en un ratito. Santa Fe es un distrito clave.